Les invito a ponernos de pies para pedir esa amable compañía de María que nos asegura la presencia del Espíritu. Lo mismo que ella hizo en Pentecostés, lo sigue haciendo también en nuestra época. Ella asegura la efusión del Espíritu sobre los hijos de Dios. Con mucho amor digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí. Sé que ha sido una jornada intensa pero muy bien vivida. Por favor tomen asiento. Amigos queridos, tenemos cuatro reflexiones en este retiro. La primera se llama oscuridad porque necesitamos descubrir cuáles son las tinieblas que nos amenazan. La segunda se llama penumbra. Pero tal vez le podríamos dar un nombre más poético. Tal vez la podríamos llamar amanecer. Y es muy gracioso que el día está terminando aquí y nosotros estamos hablando de amanecer. Pero no es la primera vez que esto sucede. El Evangelio según San Juan nos dice que cuando Jesús recibió visita de los dos primeros discípulos que tuvo, se quedaron con él aquella tarde, se quedaron el resto de ese día. Y era el atardecer en la geografía, pero era el amanecer en el corazón. Así que yo espero que eso suceda también aquí. La jornada termina, pero Dios va amaneciendo en nosotros. Son cuatro charlas. La primera es oscuridad. La segunda es penumbra, que ahora la estamos cambiando de nombre y la llamamos amanecer. La tercera es la claridad. Y la cuarta es el esplendor. Cuando hablamos de la oscuridad, hablamos de tantas cosas que nos amenazan. Tantas cosas que amenazan atraparnos en la ceguera. Nos quedamos en la ceguera. Lo que más enseguece el corazón es la soberbia. Porque la soberbia hace que yo entronice mi propia manera de pensar. Y cuando uno entroniza el propio pensamiento ya no quiere oír a nadie más porque yo soy el único que sé. Todos somos tentados de soberbia. Los hombres, las mujeres, los viejos, los jóvenes, los enfermos, los alentados, todos. Y así hemos mencionado otras tentaciones y peligros que nos oscurecen. Por ejemplo, la ignorancia, la vanidad que nos hace tanto daño. La vanidad es terrible. ¿Cuál era el cuarto punto? Son cinco puntos. A ver, ¿quién está tomando los apuntes? El egoísmo. El egoísmo, que es cuando tenemos esos espacios cerrados. Por supuesto que tiene que haber una cierta privacidad en la familia y en la pareja. Pero son peligrosos los espacios cerrados. Eso de que aquí no entra nadie. Muy peligroso. Y por último, ¿cuál era el último? ¿La qué? La pereza. La pereza. La pereza. La pereza porque tenemos que cuidar, tenemos que cuidar y tenemos que cultivar el amor. El amor en la pareja, el amor en la familia. Bueno, pasemos al segundo tema. El segundo tema es la penumbra. Y yo quiero empezar recordando una parábola que todos hemos oído y hemos disfrutado muchas veces. La parábola del hijo pródigo. Esa parábola se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. La historia ustedes la conocen muy bien. Este muchacho que se llena precisamente de soberbia, se llena precisamente de codicia y se llena de egoísmo. O sea, prácticamente todo lo que hemos dicho y se va de la casa. Y se va de la casa a hacer su propia vida, a disfrutar la vida a su manera. Eso es lo que él quiere hacer. Pero le fue mal. Le fue mal porque no supo escoger sus amistades. Obviamente lo que sucedió es que se llenó de amigos falsos, amigos interesados, que estaban ahí solamente mientras él tuvo plata. Cuando se le acabó la plata, se le acabaron los amigos. Y llegó a una condición tan trágica que lo único que consiguió para medio ganarse la vida fue cuidar cerdos. ¿Ustedes saben lo que significa el cerdo? En la mentalidad de los judíos, el cerdo es un animal impuro. Esto quiere decir que la persona que se ve condenada a cuidar cerdos, tiene una terrible humillación porque es como estar continuamente en contacto con aquello que es sucio y que es detestable. Para tratar de darle una comparación con lo que es en nuestra época, es como decir una persona que estaba en una condición económica tan difícil en un país extranjero que lo único que consiguió fue lavar baños. Algo parecido. Algo que ninguno de nosotros, estoy seguro, quisiera hacer y que probablemente golpearía un poco nuestra idea, nuestra imagen de nosotros mismos. Pero es aquí donde viene un versículo que ese sí lo voy a citar literalmente. Lucas capítulo 15, versículo 17. He aquí lo que dice, el 16 dice, hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero nadie le daba algo. Y el versículo 17, que es el que nos interesa, dice lo siguiente. Finalmente, recapacitó y se dijo, ¿Cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? El verbo que me interesa, hermanos queridos, el verbo importante aquí es el verbo recapacitar. Dice nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, dice Jesús, Lucas 15, 17. Finalmente, recapacitó. Recapacitar es volver a pensar, recapacitar es darse permiso para cuestionar lo que en un momento dado me ha parecido completamente seguro. Recapacitar es poner un signo de interrogación donde antes había puesto un punto final. Esa frase me gusta. Si quieres escribirla, gracias a Dios hay muchos que trajeron la libreta de sus apuntes. Te repito la frase. Recapacitar es poner un signo de interrogación donde antes había puesto un punto final. Recapacitar es abrir la discusión sobre aquello que yo creía que sabía. Fíjate que el verbo recapacitar es un verbo que va exactamente como un misil en contra de la soberbia. Porque lo propio de la persona soberbia es, yo ya sé, yo ya decidí, yo ya lo pensé, yo ya lo tengo bien planeado, yo, yo, yo. Esa es la soberbia. Recapacitar es hacerse la pregunta. Y lo que yo decidí, si estuvo bien decidido. Cuando uno mira la historia de los grandes soberbios que ha conocido este planeta Tierra, uno se da cuenta que el verbo que les hizo falta fue el verbo recapacitar. Yo creo que hay un ejemplo de talla mundial que puede ser útil. Todos conocemos la historia de un general alemán llamado Adolfo Hitler. Adolfo Hitler pretendía adueñarse de Europa entera. Adolfo Hitler pretendía hacer la limpieza étnica más grande de toda la historia. No solamente contra los judíos, lo cual es bien conocido. Hitler detestaba a los gitanos, detestaba a los polacos, despreciaba a los rusos. Es decir, prácticamente todo lo que no fuera de su raza y todo lo que no fuera de su pensamiento era objeto de desprecio para él. O sea que estamos hablando ante un hombre que más que un ser humano era una montaña de soberbia. Porque él se consideraba mejor y más alto que todas las razas. Es la soberbia encarnada, Adolfo Hitler. Pero esa soberbia le llevó multitud de desastres. Uno de los desastres más notables en la Segunda Guerra Mundial fue la desastrosa campaña que el ejército alemán o una parte del ejército alemán realizó en Rusia. Lo mismo que le había sucedido a Napoleón unos 150 años atrás, le sucedió a Adolfo Hitler. Cometió el mismo error, tratar de invadir a Rusia. Es difícil poner en palabras el tamaño de ese país colosal, ese país gigantesco. Y es difícil poner en palabras lo que significa el invierno en Rusia. Y el invierno ruso y la extensión casi infinita de la frontera rusa fueron suficientes para causarle a los ejércitos alemanes una de las más humillantes derrotas. De modo que esa raza, ese país que era tan despreciado por Hitler, el país ruso, le propinó una sonora humillación porque los alemanes no pudieron lograr su cometido. Pero ni por esas este hombre aprendió la lección, ni siquiera por eso aprendió la lección. Eso es lo que se llama soberbia. ¿Qué le faltó a Adolfo Hitler? Escuchar, escuchar la voz de la realidad. O como diría Jesús, ver los signos de los tiempos. Darse cuenta lo que está sucediendo. Darse cuenta. Hitler fue incapaz de recapacitar. Sabemos muy bien en qué acabó esa historia. Llevó a su propio país hasta el desastre. Y él mismo, encerrado como una rata en su búnker, termina suicidándose. No es muy distinta la historia de otros grandes soberbios. ¿Cómo termina Saddam Hussein ajusticiado? ¿Cómo encontraron a Saddam Hussein metido por allá en una cueva como si fuera un topo, como si fuera una rata? ¿Cómo encontraron a Gaddafi metido en otra cueva? ¿Cómo atraparon a Pablo Escobar, el famoso, tristemente famoso narcotraficante colombiano, corriendo como un gato, paseándose por los tejados, tratando de huir, hasta que le pegaron un disparo y ahí quedó? Ese es el destino de los soberbios. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba, dice el Salmo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. O sea que el verbo que produce el amanecer, y esta es la frase más importante de esta enseñanza, el verbo que produce el amanecer es el verbo recapacitar. Y por eso, hermanos queridos, tenemos que tener alergia y distancia de todo el lenguaje que pretende congelarnos en lo que hemos sido. Por ejemplo, yo soy así, esa manera de hablar, yo soy así, no digas eso. Cuando tú dices, yo soy así, yo siempre he sido así, esta es mi manera de ser, está cerrándote a la posibilidad de evolución, a la posibilidad de cambio. Ten cuidado con ese lenguaje. Muchas cosas, de las que tú consideras que son tuyas, cosas que tú consideras que ya no van a cambiar en tu vida, son cosas que no solo pueden, sino que deben cambiar. Yo te digo en el nombre del Señor, cosas que parecen muy tuyas, pueden salir de tu vida. Tal vez tú no concibes la vida sin el resentimiento que tienes contra tal o cual persona. Tal vez tú no concibes tu vida sin el miedo, una especie de miedo traumático que te quedó por algo de tu pasado. Tal vez tú no concibes tu vida sin el alcohol. Tal vez tú no concibes tu vida sino actuando, obrando y gritando siempre como a la defensiva. Creo que todos conocemos personas que viven como a la defensiva. Personas que tienen siempre como tres o cuatro disparos listos para accionar en cualquier momento. ¿Qué hora tiene? ¿Para qué sería? ¿Por qué le importa? ¿Por qué me pregunta a mí qué pasó? Hay gente que está así a la defensiva todas horas. Pues te digo, la gran enseñanza que nos da la palabra de Dios y la gran enseñanza de Lucas 15, 17 es no estamos encadenados por nuestro pasado. Es posible recapacitar. Es posible replantearse cosas. He conocido hombres que no conciben su machera, su masculinidad. No conciben la masculinidad si no es con una botella de trago. Porque soy capaz de tomarme media botella de aguardiente y aquí estoy, entonces soy macho. Si esa es la idea que tú tienes de ser masculino, te digo que hay un verbo maravilloso que puede llegar a tu vida. Ese verbo se llama recapacitar. Tú puedes plantearte, tú puedes preguntarte si lo que estás haciendo es lo correcto. O sea que, este es el verbo que trae el amanecer. El verbo que trae el amanecer es recapacitar. Pero para recapacitar es necesario hacerse preguntas. Lo mismo que la vez pasada, también aquí vamos a plantear cinco puntos. Las cinco grandes preguntas que ayudan para que nosotros recapacitemos. Las preguntas que especialmente en el contexto de la pareja y la familia pueden ayudarte a hacer un pare y a decir yo no puedo quedarme en la prisión de mis pensamientos. Porque déjame decirte que la primera y más terrible prisión no son los barrotes de hierro o de acero. La primera prisión es la prisión de los pensamientos. Y la primera prisión de la que hay que salir son esos pensamientos que te mantienen atado, que te mantienen atada al pasado. Hay que saber romper los pensamientos. Y los pensamientos se rompen con cuestionamientos, se rompen con preguntas. Cuando aprendemos a preguntar, cuando aprendemos a cuestionar, entonces empezamos a recapacitar. Y el verbo recapacitar es el que trae el amanecer en nuestra vida. ¿Cuáles son esas preguntas? Hay cinco, sobre todo, que considero que tienen una gran influencia, una positiva influencia para llevarnos a recapacitar. La primera pregunta, ¿cuáles son mis frutos? Vamos a denunciarlas de varias maneras. Por ejemplo, ¿qué estoy consiguiendo con lo que estoy haciendo? Otra manera de hacer esa misma pregunta. ¿A dónde voy por este camino? Muchas veces la gente se hace esa pregunta por un problema de salud. Bueno, amigo mío, era un profesional exitoso, era gerente de una empresa pequeña, pero en rápido proceso de crecimiento. Y ustedes saben lo que sucede cuando una empresa está creciendo, que hay muchísimo trabajo, pero es un trabajo que resulta atractivo, un trabajo que resulta adictivo, podríamos decir. Porque es la sensación de que si me esfuerzo más, voy a crecer más, y si crezco más, puedo crecer todavía más. Bueno, el hecho es que este amigo mío, gerente de esa empresa, estaba al frente del barco y cada vez parece que las cosas iban mejor, mejor y mejor. Los resultados trimestrales, los balances, cada vez eran más esperanzadores, los nuevos mercados, los nuevos clientes, los nuevos productos, ahora vamos a lanzar esta línea, ahora vamos a contratar tantas personas, ahora vamos a gustar, ahora vamos a internacionalizarnos, ahora vamos, siempre había algo más que hacer. Y este era el capitán del barco, y él estaba cada vez más metido en eso. Y como se sentía exitoso, como se sentía feliz, él no se daba cuenta de tres cosas muy peligrosas. Primera, estaba descuidando gravísimamente a su esposa y a sus hijos, no se daba cuenta de eso. Se le pasaban las horas en la oficina, si eran las seis y media de la mañana y no había llegado a su oficina, ya se sentía culpable. Tenía que llegar tempranísimo porque debo terminar el plan de acción que le voy a plantear a los subgerentes regionales. Tenía que llegar tempranísimo porque vamos a recibir una visita de un socio estratégico de otro país. Tenía que llegar tempranísimo porque siempre había algo que hacer, siempre, siempre. Y entonces este hombre entró en la vida loca, seis y media de la mañana en la oficina, a veces se le olvida almorzar, cuatro de la tarde, un pequeño descanso, un café, y dale derecho, derechos, nueve de la noche, diez de la noche y al otro día el mismo régimen. Había días de doce horas de trabajo, días de quince horas de trabajo, pero él no sentía el trabajo porque se sentía capitán de un barco exitoso. No se daba cuenta, número uno, que estaba descuidando a la familia. Número dos, no se daba cuenta de que el cuerpo no aguanta ese ritmo. Y número tres, no se daba cuenta que jamás tenía un momento de silencio para recapacitar. Yo me acuerdo de mi amigo en esa época, de eso que tú lo llamas por teléfono y tienes la sensación de que el hombre no logra deshacerse rápidamente de ti. ¿Cómo está? Bien, bien, un poco congestional, hay muchas cosas, pero bien, bien, padre, bien, muy bien. Bien, eso significa cállese, padre, váyase, váyase, que tengo mucho que hacer. Eso es lo que significa. Y así estaba este hombre y así duró unas cuantas semanas y unos cuantos meses. Un día, ocho de la mañana en la oficina, le empieza un dolor en el pecho, el típico dolor en el pecho con reflejo en el brazo izquierdo. Ustedes ya saben lo que estaba sucediendo. Corra a la clínica. De inmediato usted está empezando un infarto. Dele gracias a Dios, porque la distancia entre la oficina y la clínica usted la alcanzó a cubrir. Tenemos que darle una serie de medicamentos para el infarto, no sé qué. Y le empieza a preguntar el médico, bueno, ¿usted qué hace? Y él cuenta, bueno, soy gerente, por ahí tengo una empresita, una empresita, ¿no? Tengo una empresita, ah, bueno, una empresa, ¿y qué estás haciendo? Y cómo es tu vida, y cómo te alimentas, y cómo duermes, y qué descanso tienes, y qué vacaciones tienes. Ahí le dice el médico, usted tiene un buen seguro de vida, ¿no? ¿Por qué me pregunta eso? Porque si usted sigue como va, creo que no nos dura más de un año. Ese fue un pare, un pare. Y el hombre se ve obligado a preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy como voy? Esa es la pregunta por los frutos. ¿Para dónde voy así como voy? Otra manera de hacer esa pregunta. Cuando uno es exitoso, uno se vuelve adicto. Yo creo que los hombres y las mujeres fácilmente nos volvemos adictos. Y una adicción muy frecuente en nosotros los hombres es la adicción al trabajo. Como el caso que les planteo de mi amigo. Pero hay que hacerse también esta otra pregunta. No lo que estoy ganando, sino por ejemplo esta otra. ¿De qué me estoy perdiendo? Es otra manera de hacer la misma pregunta. La pregunta por los frutos. ¿De qué me estoy perdiendo? Yo he contado en otras oportunidades una historia que es verídica. Otro amigo, gran trabajador. Una máquina de trabajo. Un tipo impresionante, una locomotora. Y entonces le pregunto por los hijos. Y me dice, bueno, el mayor está como así. Él tenía que extender las manos horizontalmente. Por supuesto me llamó la atención. Porque todo el mundo cuando va a hablar de los hijos, señala la altura sobre el piso. Pero este tipo daba la estatura de los hijos horizontalmente. Y ya sabes por qué, ¿no? Porque solo los veía durmiendo. Cuando él salía por la mañana estaban acostados. Cuando llegaba por la noche ya estaban durmiendo. O sea que para él la estatura de los hijos era un dato horizontal. ¿De qué me estoy perdiendo? Yo pienso, por ejemplo, en este hermoso encuentro. Que ha organizado Milagro de Cana y que ha organizado Defensores de la Fe. Yo pienso en este hermoso encuentro. Quizás algunos de ustedes, padres de familia. Están teniendo una oportunidad bellísima. Porque esto es como un retiro familiar. Y ese reencuentro con los hijos. Fácilmente puede llevar a que te preguntes. Oye, ¿yo de qué me he estado perdiendo? Eso lleva a recapacitar. Estamos solo en la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuáles son los frutos? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿hacia dónde voy? Así como voy. Ten presente que los corazones humanos los ganamos. O los perdemos de a pocos. Tú no puedes llegar a tu casa después de tres meses de viajes, de negocios. Y pretender que con una tarde. O pretender que repartiendo regalos. O pretender que dando plata. Vas a sobornar el corazón de tus hijos o de tus hijas. No puedes pretender eso. Porque una de las cosas que muchos papás y muchas mamás súper ocupados intentan hacer se llama soborno. Ustedes conocen esos papás que durante el año nunca tienen tiempo para el hijo. Pero llega Navidad y es a darle los regalos más costosos. Como una especie de compensación. Todo el amor que no te di, te lo doy en la última tablet. En el último smartphone. Todo el amor que no te di, te lo pretendo dar en el último equipo de sonido. El último ultra high definition TV set. Todo el amor que no te di, te lo voy a dar en un paseo carísimo. No se puede comprar el corazón de una hija con un paseo. No se puede comprar el corazón de un hijo con un gadget, con un juguete tecnológico. Con la computadora de última generación. Lo que más vale de ti es tu tiempo. Lo que más vale de ti es tu tiempo. A ver en qué otro tono lo digo. Lo que más vale de ti es tu tiempo. Tu tiempo, tu tiempo es lo más valioso de ti. Lo más valioso de ti no es tu dinero. No es lo más valioso de ti es tu tiempo. Y no se puede sobornar ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Entonces hay una pregunta que ayuda a recapacitar. ¿A dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Si sigo como voy. Segunda pregunta. La segunda pregunta vale especialmente para los que ya tienen los hijos un poquito más crecidos. Y es una pregunta yo diría casi cruel. Pero esta pregunta me la enseñó mi papá cuando nosotros éramos niños. Teniendo en cuenta que estoy próximo a llegar a los 50 años de vida extrauterina. Ahora, ya ustedes se pueden imaginar hace cuántos años escuché este dicho de mi papá. ¿Cuál dicho? Decía mi papá. Cuando yo vea cómo crían ustedes a sus hijos, voy a saber si yo fui un buen papá. Tomar nota, escribirle. Es frase de mi papá, todavía vive mi padre, tiene 83 años. Cuando, cuando yo vea cómo crían ustedes a sus hijos, sabré si yo he sido un buen papá. La primera pregunta era, ¿cuáles son los frutos? La segunda pregunta es, lo que podríamos llamar la herencia real. Porque los frutos son algo así como la herencia teórica. Pero la herencia real de un papá es, ¿qué le quedó realmente a mis hijos? Y eso cómo se sabe, se sabe en las decisiones que ellos toman. Una decisión importantísima es, qué esposo o esposa escogen y cómo educan a sus propios hijos. Pero realmente, no hay que esperar a que los hijos tengan hijos. No hay que esperar a ser abuelitos para aplicar este test. Esta segunda pregunta, son cinco preguntas. Acuérdense que cada charla tiene cinco puntos. No hay que esperar a que los hijos tengan hijos. No hay que esperar a ser abuelitos. Aunque ya hay varios aquí que yo creo que son abuelitos. No sé por qué les da risa. A ver, levante la mano a los que son abuelitos. ¿Dónde están los abuelitos? ¡Los abuelitos! Hay varios abuelitos. Hay unos que no sé si son o no son porque levantaron el codo. No sé qué significa ese gesto. Como que sí, como que no, como que me da pena. ¡No! ¡Hermosísimo! Acuérdese que los abuelos son supremamente valiosos porque tienen cabellos de plata y dientes de oro. Entonces, no tienes que esperar a que tus hijos tengan hijos. No. Empieza a ver cómo deciden tus hijos. Por ejemplo, ya a partir de los siete, ocho años y un poquito más tal vez, ya tú puedes ver cómo eligen ellos a sus amigos. Ya en esas edades, en la adolescencia, ya tú puedes ver cómo eligen ellos sus lecturas. ¿Qué leen? Si leen, porque hay gente que no lee. Ya tú puedes ver cuando son jovencitos, si por propio impulso, buscan acercarse a Dios. Ya tú puedes ver en esas edades, ya te puedes dar cuenta, seguramente ya están buscando parejita, lo que aquí llaman su cortejo, su corteja. ¿Cómo lo escogen? ¿Qué valores tienen? ¿Con qué criterios deciden? Eso hay que verlo. Y en esos hijos suyos, o mejor, en las decisiones que toman tus hijos, tú tienes que ver qué clase de herencia real les dejaste. La herencia real no es el dinero. Porque dejarle una montaña de dinero a un burro, no sirve. La herencia real es la mente y el corazón que ellos tengan. Las convicciones, los principios, la fuerza vital, es eso lo que importa. Y esa es la verdadera herencia. Y esa es la pregunta que tú has de hacerte. ¿Qué es lo que sirve de criterio a mi hijo? Te lo pongo de otra manera. Simplifiquemos. ¿Cómo toman decisiones mis hijos? ¿Cómo resuelven sus problemas? ¿Qué actitudes toman? ¿Cómo distribuyen su tiempo? Desde mi punto de vista, muchos papás, yo creo que deberían preocuparse. Porque hay un problema que estamos viendo, yo diría, a nivel mundial. Y es que muchísimos jóvenes no tienen otro criterio para tomar sus decisiones más que su propio beneficio, su propia utilidad y su propio gusto. Ese individualismo es muy preocupante. si tú ves que tu hijo no tiene como criterio de acción la necesidad del prójimo, preocúpate, por favor. Preocúpate, por favor, si no ves en tu hijo deseo de servicio preocupación de hacer algo bueno por otros sin un beneficio sin una utilidad inmediata para sí mismos. Estas son cosas estas son cosas que hay que que hay que detectarlas. En la última charla de esta serie vamos a hablar sobre los criterios que yo creo que deberían tener los padres. Criterios que creo que deberían tener los papás para mejorar su rol de padres. Y uno de los criterios es ustedes son los primeros evangelizadores de sus hijos. Yo les pido queridos papás preocúpense por favor cuando ustedes ven que todas las decisiones de sus hijos están motivadas simplemente por el propio interés. Si tú ves que el único criterio de tu hija para tomar sus decisiones es esto es lo que me gusta esto es lo que me conviene de aquí voy a sacar buen provecho esto me trae buena ganancia preocúpate quizás tu hija tiene muy buena salud quizás tiene mucha belleza quizás tiene muy buen cuerpo pero por favor preocúpate por favor preocúpate ¿por qué? Porque si tu hija es una persona que solamente decide con esos criterios de lo que a mí me gusta lo que a mí me conviene lo que me da ganancia esa hija está pésimamente preparada para entrar en una relación de matrimonio si tu hijo tiene como único criterio lo que a mí me hace feliz lo que a mí me gusta lo que a mí me parece lo que me trae ganancia si tú ves si tú ves en síntesis que tu hijo está centrado sobrecentrado en sí mismo si tú ves que tu hija está sobrecentrada en sí misma ten cuidado esa es la herencia que ellos están sacando de ti ¿y por qué debería preocuparte? debería preocuparte porque una hija marcada por el egoísmo un hijo marcado por el individualismo está pésimamente preparado para hacer pareja y un hijo marcado por el individualismo una hija marcada por el egoísmo y que está pésimamente preparada para hacer pareja quiere decir que está excelentemente preparada para un desastre que se llama divorcio separación conflicto emocional soledad trauma adicción y todo lo que sigue de ahí en adelante por favor si tú ves que tu hija de 14 de 15 años ya muestra rasgos solamente solo le interesa su belleza su cutis su cuerpo sus amigas sus fiestas sus fotos su 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 solo le interesa lo que a ella le sirve si tú ves que esa hija únicamente piensa en ella misma está pésimamente preparada para funcionar en sociedad y si tu hija está pésimamente preparada para funcionar en sociedad tu hija ya tiene el curso hecho para el próximo divorcio para el próximo desastre ya a estos años casi 50 como digo yo de vida extrauterina porque además es la verdad a estos 50 años cuánto dolor me da ver que muchos papás que consideraban que eran buenos papás yo he sido un buen papá yo nunca había dado mal ejemplo a mis hijos queridos papás no basta con el hecho de que tú no fuiste adultero no fuiste alcohólico no fuiste ladrón hay que enseñar hay que enseñar a los hijos no solamente a que no sean malos hay que enseñarlos a que sean buenos por eso si tus hijos si tus hijas no tienen experiencias de servicio y concretamente de servicio a los más necesitados a los pobres si no les interesa eso tienes un pequeño monstruo que vive en la habitación de al lado y el problema cuál es por supuesto que para la sociedad es un problema porque la principal queja que nosotros tenemos en todos nuestros países con nuestros gobernantes y con nuestros líderes es precisamente que son unos grandes monstruos de egoísmo el mundo está como está porque los que tienen capacidad de liderazgo solo piensan en sí mismos solo piensan en los privilegios para su familia para su clase para sus amigos para su partido y entonces ¿quién se va a preocupar de las necesidades del conjunto de la sociedad? ¿quién se va a preocupar de las necesidades del conjunto del país? si yo estoy preocupándome únicamente de la gente de mi clan de mi cuerda de mi tribu de mi partido de mi grupo estoy engendrando violencia pero si ese argumento no te convence entonces te repito el otro los egoístas tienen ya el curso perfectamente hecho para el próximo divorcio muchos papás yo creo que se escandalizarían si descubrieran que el curso para divorcio el curso para desastre matrimonial ellos se lo dieron a los hijos muchos papás supuestamente con buenas intenciones enseñaron a los hijos únicamente las lecciones de la rapacidad la lección de usted no se deje de nadie la lección de impóngase como sea la lección de sacárgase con la suya la lección de logre sus metas como sea y no nos damos cuenta que al hablar de esa manera y al predicar ese falso evangelio estamos criando monstruos y esos monstruos no subsisten en la vida matrimonial yo te hago una pregunta tú quieres que tu hija tenga un hogar feliz además de que sea una buena profesional además de que sea una persona de éxito además de que sea líder seguramente en su propio campo de trabajo yo te hago una pregunta tú la quieres feliz todo papá me va a decir por supuesto padre yo quiero que mi hija sea feliz ahora yo te hago una pregunta ¿qué porcentaje de la felicidad de tu hija es que ella tenga un buen matrimonio y tenga un hogar donde haya mucho amor y comprensión y todo papá sensato va a responder no sé el porcentaje pero supongo que es muy importante muy importante que ella tenga un hogar feliz cuánto tiempo cuántas conversaciones has tenido con tu hija sobre el éxito profesional sobre la necesidad de que haga posgrados MBAs y haga especializaciones en el exterior cuánto tiempo has hablado con ella sobre temas de economía desarrollo profesional crecimiento en la motivación éxito he hablado mucho de eso con mi hija porque yo quiero que mi hija sea exitosa y cuánto tiempo has hablado con ella de servicio perdón tolerancia silencio acogida escucha comprensión caridad entrega a los demás padre para serle franco yo nunca hablo de esas cosas con mi hija y para que ella tenga éxito en el matrimonio para que ella tenga un hogar feliz necesita escucha silencio oración entrar en sí misma conocerse a sí misma tener capacidad de abnegación y de renuncia sí claro padre sí lo necesita y quién le va a enseñar eso no tengo ni idea padre pero yo no lo he hecho por eso esta se llama la charla del amanecer la charla del recapacitar hay muchos papás que están obsesionados con la idea de que los hijos tengan un gran éxito y se proyecten y yo te hago una pregunta y dentro del proyectarse de tu hijo que tanta importancia tiene que sea un hombre de fe que sea un hombre capaz de servir a los demás que sea un hombre feliz y fiel tierno como me gusta ese aspecto del pontificado del papa francisco que es un papa que nos ha hablado de la ternura la importancia de la ternura de la compasión de la misericordia del servicio entonces hermanos ahí está la segunda pregunta una pregunta clave realmente esa pregunta ¿cuál es? la pregunta es ¿cómo toman sus decisiones mis hijos? no solamente ¿cómo voy yo? que era la primera pregunta sino ¿para dónde van ellos? el curso de divorcio se lo están haciendo los papás a los hijos porque únicamente les hablan el lenguaje del éxito haga plata impóngase no se deje nadie aprenda ocho idiomas sepa manejar todas las tecnologías y digamos que eso no está mal el problema está en que descuidamos lo otro tercera pregunta la tercera pregunta otra vez nos devuelve al tema personal nos devuelve a lo íntimo del corazón es una pregunta para que nos la hagamos todos pero especialmente creo que vale para los varones ¿dónde está mi verdadero descanso? es una pregunta muy importante una pregunta para recapacitar la señal más preocupante de una mala relación de pareja y de un desastre familiar la señal más preocupante es que la persona no se siente a gusto en su hogar ¿dónde está tu verdadero descanso? esa es la pregunta ¿dónde está tu verdadero descanso? ¿por qué esa pregunta es importante? porque allí donde está tu verdadero descanso descanso allí está tu ideal de felicidad allí donde está tu verdadero descanso es ahí donde tú dejas las prevenciones los prejuicios las aduanas y hablas con absoluta confianza y hablas con absoluta libertad y déjame decirte si no si no encuentras tu verdadera confianza tu verdadera alegría y tu verdadera libertad en tu casa por favor enciende todas las alarmas estás muy mal grave grave muy muy grave muy grave el ser el ser humano siempre necesita descanso necesita pausa uno no puede vivir a la defensiva todo el tiempo en las ciudades inseguras como lamentablemente en Bogotá uno se acostumbra a que si uno va en un carro tiene que ponerle seguro a las puertas tiene que tener los vidrios bastante altos o completamente cerrados no va a irse a que alguien meta la mano por ejemplo para robarme el celular en un semáforo muchas personas le ponen un sellante de seguridad a los vidrios porque también se han dado casos de romper el vidrio para robar muchas personas tienen que estudiar la ruta si voy a salir a las diez y media de la noche y tengo que llegar a tal punto en Bogotá por donde me voy que no me vaya a pasar nada es lamentable que eso suceda en una ciudad como Bogotá yo no quiero frenar el turismo hacia Colombia hay muchas cosas bellas que se pueden hacer en Bogotá con plena seguridad pero la verdad es que es una ciudad muy insegura en otros aspectos y a mi me parece que hay muchas personas que sienten su vida más o menos como uno se siente en Bogotá es decir que uno tiene que estar todo el tiempo prevenido cuidándose aquí cuidándose allá que digo aquí como abro allá que va a pasar acá esta bomba está a punto de explotar no se puede vivir así no se puede vivir así uno necesita el ser humano necesita un espacio en el que pueda decir me siento a gusto me siento tranquilo y no tengo que defenderme esos espacios son muy importantes y ese es el espacio que según la Biblia ha de encontrar especialmente la pareja o sea que ser pareja significa convertirte en el descanso preferido de tu mujer en el descanso preferido de tu hombre ser pareja significa eso significa que no hay lugar en el mundo donde el se sienta mejor que junto a ti significa que no hay lugar en el mundo donde ella se sienta más amada más apoyada que junto a ti eso es lo que significa ser pareja y es un tremendo desafío muchas veces me parece que los hombres somos un poco egoístas y pensamos en como me debo sentir yo yo quiero sentirme bien dice el hombre casado dice el hombre que tiene pareja quiero sentirme bien con mi mujer es lícito pero te has puesto a pensar que ella también tiene derecho a sentirse a gusto y feliz contigo la Biblia si pensó en eso vuelvo a poner aquí una tarea que puse en otro sitio busca en el libro del Deuteronomio un pasaje hermoso que dice lo siguiente cuando un hombre se case durante un año no le pongan ningún trabajo público para que aprenda a ser feliz a la esposa o sea que el hombre necesita un año para aprender a ser feliz a la esposa eso significa que no debe ser tan fácil aprender a hacerla feliz a ella la Biblia nos dice las dos cosas que la mujer es alegría y descanso para el hombre por eso Adán estalla de gozo cuando ve a Eva y dice esta si ese pasaje me encanta me parece bellísimo la manera como Adán se alegra ante Eva y dice esta si esta si es la que estaba esperando que maravilla que bueno esa alegría esa alegría yo espero que ustedes pareja la puedan renovar muchas veces queridas mujeres a pesar de tantas cosas busquen ustedes ser como esa Eva en ese primer momento ese primer momento por supuesto es antes del pecado ni más faltaba busquen ser como esa Eva alegría y descanso que en ningún lugar tu esposo se sienta más feliz que él sienta que junto a ti puede dejar toda prevención toda defensa hay mujeres que han logrado esto y es muy hermoso pero atención también el hombre tiene que aprender que significa hacerla feliz a ella entonces si la Biblia nos plantea ese ideal bendito el ideal de que ella es el descanso para él y él es la alegría para ella porque eso es lo que nos plantea la Biblia en Génesis capítulo 2 la alegría de la mujer la alegría del hombre ante la mujer y en Deuteronomio capítulo que ustedes encontrarán porque esa es la tarea la alegría de ella con él si ustedes tienen claro eso entonces la pregunta que hay que hacerse es yo soy esa mujer es decir está dentro de mi plan de vida que yo quiero ser esa mujer para él y el hombre tiene que preguntarse esta mujer se siente feliz orgullosa apoyada amada a mi lado eso tiene que preguntárselo ese es el recapacitar el recapacitar estamos en la tercera pregunta el recapacitar es hacerse esa pregunta soy fuente de alegría y descanso para mi pareja oye oye una cosa tu pareja es única única y por consiguiente tu pareja tiene derecho a sentirse así absolutamente única absolutamente cuarta pregunta vamos avanzando vamos llegando poco a poco al final de esta reflexión que es la reflexión del amanecer la penumbra las preguntas las preguntas que lo ponen aún en movimiento cuarta pregunta ¿cuál será mi vejez? una pregunta que no es tan amable pero que hay que hacerla hay una ley de la vida y es que la vejez hay que prepararla en la juventud no se puede llegar a viejo para preparar la vejez no no funciona curiosamente con tantas parejas que conozco y que quiero porque ustedes se dan cuenta del amor que yo le tengo a la pareja humana con tantísimas parejas que yo conozco yo no me acuerdo de ninguna pareja que me haya dicho nos estamos preparando para la vejez en cambio si he conocido un par de sacerdotes que me han dicho me estoy preparando para cuando yo sea viejo parece que los sacerdotes serán por lo de la soledad nos vemos obligados a hacernos este tipo de preguntas con más frecuencia con más profundidad pero yo les invito a que piensen eso ¿cuál será mi vejez? ¿de qué manera me estoy preparando para esos años? que es otra manera de preguntar una cosa muy linda ¿cuál es la calidad del amor que nos tenemos? mi madre bendita sea ella falleció hace unos cinco años tengo recuerdos hermosísimos de ella y sobre todo tengo recuerdos bellísimos de la manera como ellos se dispusieron y se prepararon para sus años dorados mi madre murió a sus 78 años de edad mi padre vive todavía le doy la gloria a Dios y le doy gratitud al Señor por los papás que me concedió mis papás se prepararon para la vejez ¿qué significa prepararse para la vejez? significa por lo menos las siguientes cuatro cosas para los apuntes que ustedes están tomando primera expresión una expresión muy linda que le oí muchas veces a mi papá el amor hay que aprender a sublimarlo que es lo sublime lo sublime es lo altísimo el amor hay que aprender a sublimarlo ¿qué quiere decir eso? ciertamente el amor entra por los ojos el amor entra por el oído eso literalmente sucedió con mis papás lo primero que le gustó de mi padre a mi madre fue el tono de su voz es una historia de amor tan bonita la de ellos mi mamá llamó a una pensión donde estaban hospedados varios estudiantes de la costa atlántica colombiana nosotros los llamamos los costeños ella llamó a un lugar donde había varios costeños estaba quería hablar con otra persona pero el que tomó el teléfono fue mi papá y la voz de mi papá impactó profundamente a mi madre ella no sabía quien era esa voz pero lo primero que le gustó a mi madre fue la voz de mi padre una historia de amor a mi me encanta la historia de amor de ellos tal vez por eso tengo un concepto tan positivo de la pareja humana porque además fue tan hermoso que después se encontraron en una fiesta y resulta que ella no sabía quien era el de la voz pero allá estaba mi padre y de repente se le ocurre a él invitar a bailar a mi madre que fue lo primero que le llamó la atención de mi madre esto de mi padre como es de mi madre a mi padre que fue lo primero que le gustó a él bueno el cuerpo que tenía mi mamá de jovencita las cosas empiezan así por la voz y por los ojos por ahí empiezan entonces este vio esa morena bien torneada con esas caderas y tal y entonces el hombre dijo bueno vamos a sacarla a bailar y la saca a bailar y cuando le pregunta ¿y cómo te llamas? y ella dijo uy uy yo conozco esa voz dígame si Dios no ha hecho cosas hermosas ese gusto del hombre por la mujer ese gusto de la mujer por el hombre es una belleza pero ella no le dijo nada que él era el de la voz como mujer muy inteligente fíjate que no dije astuta como mujer muy inteligente ella tomó la norma número uno de conquista que no se me note demasiado no se puede notar demasiado entonces ella tal tal una pieza otra pieza el baile por aquí el baile por allá sobre todo que los bailes de la época eran mucho mejores que los bailes de ahora porque los bailes de ahora más parecen aeróbicos en cambio los bailes de esa época era con manito a la cintura tal con el perfume ¿no? con el aroma con la voz estratégicamente situada y mañana a qué hora sales ¿no? entonces así empieza el amor y es normal que empiece así es normal que empiece así que empiece por un perfume por una hebra de cabello que empiece por una voz o por unas caderas es normal pero planear la vejez significa en primer lugar saber que ese fue solo el comienzo pero que hay que aprender a amar en otras dimensiones mucho más altas amar el ser amar que ella existe amar que ella ha sido amada de Dios amar los valores permanentes que ella tiene o que él tiene eso es amar entonces la primera clave para prepararse para la vejez es hay que sublimar el amor segunda clave para preparar la vejez también la aprendí de mis padres los hijos son prestados bueno es una manera de decir una manera de decir que indica que que indica que los hijos un día tendrán que seguir su propio camino de manera que después de un tiempo cada hijo va tomando su ruta en mi casa el primero que tomó ruta fui yo soy el número 3 de 4 pero el primero que salió de casa fui yo yo salí a los 19 años de edad para este camino hermoso bendito de la vida religiosa vivo feliz y agradecido en mi vocación dominicana y en el ministerio sacerdotal si Dios permite el próximo mes ya cumplo 23 años de sacerdocio pero ya abrí posibilidad de recibir regalos para los interesados entonces resulta que yo fui el primero que salí de casa pero todos tienen que salir todos la conciencia de que los hijos son prestados es la conciencia de que ellos hay que prepararlos para que hagan su camino el de ellos y por consiguiente hay que prepararse para estar sin ellos cosa bendita de mi madre Dios la tenga en su seno mire ella tuvo solo hijos o sea que por consiguiente solo tenía nueras y yo entonces oiga mi mamá como suegra lo mejor que se ha conocido en mucho tiempo ¿por qué? porque ella tenía conciencia de que los hijos son prestados y por consiguiente ella no estaba entrometiéndose allá en el hogar del hijo de a ver usted haga esto cambie esto no, no, no ellos tienen su hogar si me invitan si puedo aportar si puedo ayudar con mucho gusto pero el hogar de los hijos es el hogar de los hijos no más los hijos son prestados esto es importante para envejecer tercero tercera clave para saber envejecer es importante recordar mis hermanos que la vida no se agota en el círculo familiar ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que además de educar a unos hijos tú tienes otros deberes también por ejemplo tu comunidad tu grupo de oración tu parroquia tu evangelización eso también es tarea tuya yo les recomiendo vivamente queridos amigos vivan a plenitud y con alegría su vocación de papás de mamás y de esposos pero tengan en cuenta que su ser de cristianos no se agota solamente en ser papá mamá y esposo o esposa no que hermoso es para los hijos ver que los papás tienen un compromiso real de su fe sin descuidar el hogar por supuesto yo he visto esto cuando los papás cuando las mamás además de su amor de familia tienen una conexión con la vida de fe por ejemplo de la parroquia de la comunidad del grupo de oración cuando llega después el momento en el que los hijos se van los papás miran esa partida de los hijos no como el último desastre sino como un llamado que el señor les hace para servir más mire ahora por ejemplo la condición de mi padre con sus 83 años me perdonan que yo hable tanto en este momento de mi familia y todo esto pero es por darle la gloria a Dios y porque yo creo que les puede animar también a ustedes solo por eso lo cuento mire mi papá 83 años tiene no se pierde una reunión de su grupo de oración y moverse en Bogotá ya dijimos que no es tan fácil el hombre no se pierde en la reunión del grupo de oración él asiste a un grupo de oración que por cierto se reúne junto a mi convento yo cuando puedo voy allá también un grupo de oración que se llama familia espiritual viera usted mi papá comprometido en su grupo de oración haciendo las tareas haciendo los estudios bíblicos ayudándole a otros la manera de preparar la vejez es entender que la pareja no es una isla para dos entender que la familia no es un núcleo cerrado y sellado la familia tiene por supuesto que tener prelación en tu vida pero tú tienes que abrirte a servir más allá de tu familia eso es aprender a envejecer ¿cuántos puntos llevamos? eso me gusta la gente que está atenta los otros que están distraídos yo los perdono último punto en la vejez preparar la vejez hay que preparar la eternidad hablemoslo abiertamente no vamos a estar para siempre en esta tierra la apuesta por la santidad y la apuesta por una vida feliz en Dios es tan válida para ti que eres casado como para mí que soy célibe tenemos que preparar la eternidad no fuimos hechos para la tierra fuimos hechos para el cielo para la gloria del cielo entonces esas son las claves que les puedo compartir para la vejez y la pregunta que le hace recapacitar a uno es la pregunta ¿cuál será mi vejez? la última pregunta llegamos a la quinta y última pregunta de esta serie se denuncia de esta manera ¿qué impacto tiene la fe en mis decisiones horarios y presupuestos? por favor escriban las tres palabras ¿qué impacto tiene la fe en mis decisiones en mis horarios y en mis presupuestos? presupuesto significa platica horario significa algo que es más valioso que la plata tu tiempo y decisiones significa algo que es más importante que tu horario tu propia vida el rumbo que le vas a dar a tu vida entonces las cinco preguntas para recapacitar son ¿cuáles son los frutos que estoy produciendo? ¿qué decisiones veo que están tomando mis hijos? ¿en dónde está mi verdadero descanso y soy descanso para mi pareja y para mis hijos? cuarta pregunta ¿cuál será mi vejez? quinta y última pregunta ¿qué lugar ocupa la fe en mis decisiones en mis horarios y en mis presupuestos? solamente les voy a pedir ahora que tengan bien claras y bien subrayadas esas tres palabras porque de esas tres palabras vamos a seguir hablando con el favor de Dios el día de mañana es decir para que la familia se renueve Cristo tiene que estar presente en el momento en el que tú vas a tomar una decisión para que la familia se renueve Cristo tiene que estar presente cuando tú distribuyes tu tiempo para que la familia se renueve Cristo tiene que estar presente en el momento de decidir cómo gastamos el dinero que tanto trabajo nos costó adquirir esa es la manera de crecer esa es la manera de avanzar en nuestra fe estas son las preguntas del crepúsculo estas son las preguntas de la penumbra pero me gusta más el término que utilizamos antes son las preguntas del amanecer son preguntas para que amanezca la luz en nuestra vida son preguntas para que recapacitemos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén